Ahora hablaremos de cómo tener ese swag en la vida. Te estaba diciendo esto de que no importa que tengas mucha hambre, si te convences de que estás lleno, solito el pavo va a llegar hacia ti. Y esta idea básicamente es la idea de que has de poder sentir abundancia, has de desarrollar la capacidad de producir amor propio. ¿Cuántas veces no has escuchado que alguien que está en la relación perfecta deja a su familia, deja a su pareja, deja a sus hijos, deja todo porque su excusa es que conoció a alguien con quien se siente como nunca se había sentido. Y esto es horrible. O sea, a mí me dan ñañaras de pensar en momentos duros de mi vida. Pero también eso es lo que nos muestra en la parte práctica cómo se ve cuando una persona realmente se puede hacer sentir bien a sí misma y puede hacer sentir a otros. Y si tú aprendes a sentir este swag, vas a aprender a proyectar este swag, que no es otra cosa que esa sensación interna de abundancia, de que nada te falta. No importa que tengas deudas, no importa que no tengas amigos, no importa nada. Si logras, digo, difícilmente si tienes eso justamente te va a faltar todo lo anterior, pero si logras desarrollar este amor propio de decirte ¿Por qué ya soy suficiente? ¿Por qué me quiero? ¿Cómo me gusto más? Que normalmente no va a ser vestido de Gucci y haciéndote la cara de James Bond, sino que va a ser pleno, va a ser feliz. Inclusive, cuando más te quieres, normalmente es cuando menos tienes, cuando solo estás en el momento sintiéndote bien. Y en este punto es importante que comprendas que a gran escala no puedes tener nada que no puedas dejar ir. Y esa es la cosa. Cuando hablamos de esta mentalidad de no busques atrae, no hablamos otra vez de quedarte parado y esperar que llegue a ti. Hablamos de que te conviertas en la persona que consigue lo que quieres conseguir, te disciplines, te entrenes, te desarrolles, y al mismo tiempo no busques de forma que te crees ataño el conseguir algo. Porque lo que hace que las cosas justamente no lleguen a ti, aunque ya tengas todo, porque eso pasa, no tienes idea de con cuántos cientos, si no es que miles de personas he trabajado uno a uno, cuánta gente he conocido en todo tipo de experiencias a lo largo de toda la república, desde la experiencia espiritual en la montaña, con a veces ejecutivos de un banco como a la máxima fiesta en el Caribe, llevando grupos a vivirse una semana en una experiencia climática. Y si algo he aprendido es que al final del día, si tú quieres conseguir cualquier cosa, tienes que estar bien si la pierdes, si no la consigues. No tienes que buscarla y perseguirla desde el buscar tener esto para sentirte lleno, buscar que algo colme tu vaso, sino al revés, ver cómo tú darte lo que necesitas para que tu vaso esté lleno y para que se desborde y salga agua como una fuente. Y entonces lo que va a pasar es que otros van a venir a llenar sus vasos en ti como esta fuente de emociones positivas. Y lo mismo pasa en las parejas. Si tú estás aferrado a tienes que hacerme caso, tienes que estar ahí, tienes que no sé qué, en el momento que la otra persona se da media vuelta y ve que te tiras así a perseguir eso, se da cuenta de que estás persiguiendo algo que no tienes y estás persiguiendo amor, estás persiguiendo aceptación. Y entonces, ¿qué pasa? Es además de que empoderas a la otra persona porque al ponerla en un pedestal le estás dando poder para guiar y dirigir tu realidad. Al mismo tiempo, lo que dices, no, esta persona necesita algo de mí que posiblemente yo ni tengo, entonces yo me voy a ir y que me persiga y así me divierto. En cambio, si para ti se puede ir, lo que pasa es que provocas este efecto de esa persona no me persigue. Si no me persigue es porque lo que yo tengo no le hace falta. Si no le hace falta es porque ya lo tiene. Ay, sí tiene eso. Voy a acercarme a eso porque en vez de estarme persiguiendo para quitármelo, me lo puede ofrecer. Y eso no hablamos ni siquiera de dinero, casa, coche. Hablamos de emociones positivas. Te hace sentir bien, puedes hacer sentir bien a otros. Y qué pasa que es sumamente importante, te empiezas a rodear de gente que por un lado también tiene esa capacidad de hacerse sentir bien y por otro lado, en vez de restarte y que tengas que estar batallando, haciéndote sentir bien porque alguien te está intentando bajar, tú te haces sentir bien, esa persona se hace sentir bien y juntos nos elevamos. Uno sube un escalón, le da la mano al otro, el otro sube, sube más el otro, me da la mano y yo subo y nos ayudamos a crecer emocionalmente. Y es como una espiral ascendente. Yo he estado en un coche con gente que está muerta de hueva y aún así estamos yendo a un evento y porque ellos además están pagando miles de pesos, tiene que ser una noche que es inolvidable. ¿Y qué pasa? Empezamos con algo suave, plática. Empezamos a darle vueltas a la mente y a las emociones y de ahí te agarras de un hilo y empiezas a hablar de lo que sea y hablas de tu experiencia y le preguntas a la otra persona y entonces empiezas a alentar a la otra persona a hablar más y más y más. Así te emocionas tú a ti mismo y la emocionas para que siga hablando. ¿Y qué pasa? Incluyes a otra persona y a otra persona y a otra persona. Y cuando te das cuenta, todos están emocionados y lo único que los emocionó no es lo que hablaron ni siquiera. Es que detrás de todo, tú te provocaste esa emoción y la compartiste y las emociones se contagian. De la misma forma que se puede contagiar una psicosis social y puede entrar el mundo en colapso, se pueden contagiar emociones positivas. La cosa aquí es que uno de los grandes secretos es no buscar algo que te dé esa emoción positiva, sino generártela a ti mismo y compartirla y entonces te vuelves el creador de esa emoción positiva. Y eso conlleva responsabilidad porque produce confianza, produce cercanía, produce amor con la gente que te rodea. Y una vez más, si tú das esas emociones, la gente va a acudir a ti cuando lo busque, cuando quiera divertirse, cuando quiera pasársela bien, cuando quiera un espacio donde pueda expresarse sin miedo al juicio, cuando quiera plenitud y que pasa, eso es más valioso que el coche, la casa, el trabajo, etc, etc, etc. Ahora no te digo que no tengas todo lo demás, te digo que trabajes en este ámbito de tu vida y que si realmente te enfocas en las habilidades sociales, son esa habilidad que te hace a gran escala poder conquistar todas las demás y que te hace, si creces socialmente y desarrollas nuevas habilidades sociales, profesionalmente va a mejorar tu vida, económicamente va a mejorar tu vida, la gente va a querer pagarte más porque eres tú a quien van a tener. No tienes una idea de las veces que me han ofrecido chambas, ni siquiera porque tengo una competencia que es lo peor, sino porque me quieren cerca y literalmente me han dicho, güey, no sé ni qué quiero que hagas, pero te voy a poner un super puesto, te voy a poner casa, coche y todo para que te mudes a Veracruz, fue una de las veces. Pero, güey, quiero a alguien como tú cerca todo el tiempo dándome ese feedback. Y eso pasa. Ahora, ¿qué pasa? Si además de esa habilidad social tienes una competencia profesional, entonces te van a querer cerca y además vas a poder sumar mucho más profesionalmente. Pero son cosas que por separado son muy importantes y cuando se juntan, ahí es cuando entras a un nivel donde ya no hay límites, porque realmente ya no es de, ay, tengo que perseguir a esta persona para que me haga caso y a ver si consigo que esta haga esto, sino que es al revés, como doy más emociones y entonces la gente viene a mí y me propone lo que yo ya estoy buscando. Yo lo que hago, en vez de ir a buscar agua o que alguien que tiene agua me convide, es que si necesito agua voy al río y me pongo en medio del río y entonces toda el agua pasa por mí, reconozco el agua, me naturalizo en su afluencia y toda la gente que también quiere agua va a empezar a venir a donde yo estoy. ¿Sabes? Construye una casa junto al río, hago un dique y todos los que quieren agua van a venir. Ahora, obviamente esto es una analogía, no estoy diciendo que agarres y hagas un dique emocional o alguna cosa así, pero sí que entiendas que cuando en vez de buscar esas emociones afuera, aprendes a producirlas internamente, que esto es tan fácil como en base constante, por un lado preguntarte, ¿Cómo me podría hacer sentir bien? ¿Qué puedo hacer para hacer este momento más agradable, más aventuroso, más divertido para mí? ¿Y cómo puedo compartirlo? ¿Cómo me hago reír a mí? Y si me hago reír a mí y alguien más se ríe, excelente, pero lo más importante es hacerme reír a mí, ¿sabes? Entonces no hay juicio, no hay filtro, porque me quiero hacer reír a mí con lo que conlleve eso. Y así con todo, me quiero hacer sentir bien, quiero hacer sentir confianza, quiero apertura, quiero claridad, quiero profundidad. ¿Qué hago? Busco en mi profundidad, en muchos casos comparto algo mío, y entonces la otra persona dice, ah, tengo permiso de hablar de esto, me emociono, siento emociones positivas, me están hablando con confianza, confío. Y es lo mismo, ¿quieres que confíen en ti? Primero tienes que confiar en ti mismo, tienes que creer en ti, tienes que amarte, y entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a empezar a comportar desde un espacio interno distinto y tu comunicación va a cambiar. Y ahorita vamos a hablar de eso y meternos en unas cosas cada vez más densas. Pero vamos pasito a pasito. Lo abocas preguntándote cómo se siente, cómo creo que se siente el amor propio. Si nunca lo he sentido tal cual, si lo he sentido mejor, pero si no lo he sentido, ¿cómo me imagino que se sentiría? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo sentiría? ¿Cómo me pararía? ¿Cómo hablaría? Normalmente te das cuenta que si estás relajado, que si tienes una energía suave, pero que al mismo tiempo no hay filtros, y hay abundancia, y hay energía positiva, no necesita ser que también se vale, es otra forma, el rey de la fiesta, la intensidad pura, sino que desde esta suavidad puede ser profundo, y puede ser mucho más duro, y puede ser mucho más efectiva esa suavidad para ser contigo mismo y con tu entorno que la intensidad del tiburón que se quiere comer todo. Pero bueno, si quieres ahondar todavía más, en superamind.com, diagonal, ideos, recuerda que hay un taller completo, diseñado, estructurado, porque toda la información te la voy a seguir dando aquí, pero ahí está más estructurada, con ejercicios teóricos, libro de trabajo, acceso a una comunidad, mi libro incluido, masterclass con Ramsés Datala, que fue Mr. Mesoamerica, entre otros 100 títulos que ha de tener ahí, de superhumano, y mucho, mucho más, todo como todo lo que hay en este canal, donde métete, porque todo está aquí, gratis, de regalo, y es lo más cabrón, así no hay excusa, no hay excusa, te lo comparto, yo en su momento estuve así de ser Asperger socialmente, no podía comunicarme, no podía hablar, no podía, todo lo que pudiese decir o hacerme, me generaba una ansiedad interna, porque sentía que lo iba a hacer mal, porque sentía que me iban a juzgar, que se iban a burlar de mí, que lo que yo dijera no iba a ser lo correcto, hasta que poco a poco, justamente por estar en un punto de sentirme en un abismo emocional, en un abismo personal, en un abismo de decir, es que si no hago algo pronto, me voy a quedar aquí atascado el resto de mi vida, no es que le metí acción masiva, y han sido más de 10 años de déjate centenares de libros, mentores de clase mundial, experiencias de alto nivel, para poder yo, aprender todo esto, y poder compartirlo contigo, entonces aprovecha porque son años, y no solo de mi experiencia, sino de la experiencia que he obtenido, de no referencias de mi cuate, el Pepe que me contó este chiste, y me dijo que así son las cosas, sino de algunos de los mejores coaches y mentores del mundo, entonces prepárate, porque así, así vamos a seguir profundizando. Quédate conmigo, nos vemos del otro lado.